Nueva partida de Smei, vamos con Nuwa en el 3vs3 junto a Hércules y a Musencat, nos toca enfrentarnos a una Poats, a una Quan y una Nuvor. Vamos con un pequeño cambio que ya estaba jugando con todos los Warriors prácticamente, los he subido todos y bueno, tocaba un poquito ya cambiar. Vamos con Nuwa que también hace mucho que nos jugamos con ella, no es un pick de los mejores, pero bueno, luego en late tiene su damage, así que puede ser interesante, igual no quiero llegar a late para que el video no sea muy grande y tardé mucho en subir. No sé si quiero un poquito de robo de vida al principio, o ir ya a Warlos y ya está. Sí, vamos a ir a Warlos, pensar que los muñequitos de terracota tienen más vida, cuánta más vida tenga yo, así que bueno, pues vamos a comprar muchas cosas que tengan vida, que nos den vida, como puede ser el Warlos, como puede ser el Isolation. No sé si también comprarme alguna vara más, no sé, no sé. Venga, vamos allá, a ver mi equipo, en principio, sencillo, Hércules los engancha, yo los stunido y exploto y a Musencat, pues que quede por ahí vivo y coleando, pues se lo carga y ya está. Y ellos, bueno, son un poco más de pokeo quizás, entra y sale a Quan, si puedo hacer algún Impala Nu, pues que lo haga y bueno, a Poats cada vez que vea a alguien a tiro, pues que lo meta el combo y ya está. Sí, no hay mucho más que pensar. ¿Quién será esto? Dios mío, Dios mío, pues se lo hace a Poats, muy bien. Y está pillando ya aquí a Musencap, tenemos que tirar para atrás. Ahora mismo yo, como en Uwa, soy un poco, pues la verdad, di un poco de pena. ¿Para qué nos vamos a engañar? Di un poco de pena. ¿Puedo ser molesta? Bueno, que bueno, mi Hércules, ¿no? Increíble. Fantástico, mi Hércules. ¿Puedo dar un poco de...? ¿Qué dice este Hércules? Nuestra composición es... bueno, es mierda. Bueno, obviamente se lleva a la gente que se queja de todo y que no tiene paciencia, nada. Pierden un montón de fuerza por la boca y no se preocupan en pelear y en ver si eso es verdad o es mentira. A ver, yo sé que en Uwa no es lo mejor del mundo ahora mismo, y menos en Erli. Pero mira, un buen stun, para un buen enganche, para una buena muerte. ¡Ve, ve, equilicuado! Aquí lo tenéis. ¡Pues ya está! ¡Hala, vámonos! No sé por quién va lo de Shit Good, pero bueno. Vamos a pasar del tema, vamos a hacer como que no leemos nada, porque no sabemos leer y ya está. Vamos, tía, hacia adelante todavía me queda mucho oro para conseguir el Warlord. Se empezaba a stackear, se están haciendo por ahí el Blue, así que... Me lo voy a quedar yo si Hércules me lo cede y es tan amable que no estoy yo muy seguro. ¿O si no? Sí, sí, parece que sí se aparta. Muchas gracias, señor Boca Chancla. Vamos a ir por aquí, que está Muzzenkapp sin maná, peleando contra el Watch. ¿Y lo engancha? No. ¿Y lo mete? Sí, le mete, pero insuficiente. Y el regalo también le meten a él un golpecito. Vamos a limpiar por aquí. A ver, lo más dificultoso para mí sería... ...que venga a dos Juan y se me ponga en la cara, me haga un poco de Body Block y me reviente y me ejecute. Eso no lo podría esquivar de ninguna forma, a menos que tire la ulti cuando la tenga. ¡Puff! Y eso que le acaba de pasar a Muzzenkapp también sería bastante complicado para mí si me pasa. Porque me puedo tirar la niebla y con ella puedo correr un poquito más, pero muy poquito más. Y reza a que me libre con eso. A ver, a ver. Increíble. Juan Dasteclo, mira. El que se queja de que dice que Nugua es una mierda y tal y cual, pues mira. Él muere antes que yo. Cosas de la vida. Lo que viene siendo el Karma. A ver, a ver, a ver. A Muzzenkapp por derecha. No sé lo que ha intentado Muzzenkapp. Pues se ha metido por ahí por el Blue. Imagino que para poner una Colmena aparece por ahí. Queda Muzzenkapp, queda Muzzenkapp. Yo lo tengo muy claro. En cuanto que venga a Ocuan le meto los Terracotas en la cara, sube su explote y le paro. Ya está. Esto es lo que tengo que hacer ahora mismo. Que no tengo ningún Power. Molestar. Molestar, interrumpir y que no maten a mis compañeros. Joder, el meu culés es buenísimo. Me pega aquí un poquito a Nur y se va a morir. Tira la ulti para asegurar, pero tampoco hacía mucha falta, la verdad. Vale, pues ya está. Seguramente que hay mucha gente que lleve jugando mucho Smash reconocerá mi skin. La retro de Nuba porque es la que era original de ella. La que estaba de siempre. Ella se transformaba en esta especie de lagarto, dragonisa, bueno, algo. Serpiente. Cuando tirabas tus cuatro skills, tus cuatro habilidades y combinabas los cuatro poderes. Era fuego, aire, tierra y agua, claro. Pero agua creo que no tenía nada de agua. Entonces eran cuatro piedras que se iluminaban y te convertías en esto. Y creo que tenías más poder o algo así. No sé lo que hacía antes exactamente. Pero sí que me acuerdo que el 2 lanzaba bolas de fuego con el bastón. Y eso molaba mucho porque tenía efecto Golden Bow que pegabas a la gente que estuviera en zona. Y Aucoin me va a salir por aquí, ¿no? Sí. Aucoin. 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 No, se da la vuelta. Creo que me gustaba más la Nuba de antes con la ulti tipo cárcel. Tipo la que viene a la Ganesa. Pues así. Era así realmente. Yo creo que es la misma incluso. ¿A dónde vas tú? Pues no he conseguido estunearle. No me tomes en la niebla. Tiramos para atrás tranquilamente. No digo que esa Nuba esté mal. Pero es que depende en exclusiva de explotar como palomitas a los Minions de Terracota. Y a partir de ahí puedes hacer algo. Bueno, la ulti está guay, ¿no? Para llevarte kills de gente que ni ves. Pues eso está guay, pero no sé. Me gustaba más la otra anterior que era más rollo a básicos. Tipo Cronos. Disparando bolas de fuego. Igual con los muñequitos de Terracota. Que los acumulados hay como pichas de nómino. Vale. De momento bien. 3-2. No he muerto ninguna vez. Llevo dos asistencias. Y ya estamos haciendo stats. Siempre que un Zenkab me los deje, claro. Vamos a cojernos el Blue. A ver si Hercules, como antes, es tan amable de hacérnoslo y dejárnoslo. Dí que sí, Hercules. Dí que sí, compañero. Dí que sí. Gracias. Muchas gracias, Hercules. Vamos a volver rapidito. Dame comprar las botas. Las de cooldown. Para tener las skills cuanto antes. Porque con cooldown gana Nua muchísimo. Y este, a Muzhenkab. Bueno, a Poats debería morir. ¿No? ¿Y con ulti? ¿Sí? ¿Con ulti sí? ¿Con ulti no? No. ¿Veis? Es que tengo power reducido. O sea, soy... No soy. No soy. Soy una maga, pero no soy. Porque, por ejemplo, a Quam. A Poats, desde el principio, tiene power. Tiene power y puede matar. Pero es que Nua, ¿no? No puede matar a Nua. ¿No? Y la ulti es como... No sé. Como un caramelito para un niño. Lo das y dices, ¡ay, qué rico! ¿Qué te quita? ¿40? ¿50? ¡Oh! Solo puedes matar a alguien que esté con uno de vida. Y seguramente ese alguien tenga una Aegis, así que tampoco lo mates. Vale. Vámonos para base. Vamos a comprarnos las botas para movernos un poquito más rápido. Que, dicho sea, de paso, soy lento cual tortuga. Y ni quiero esperar. Ni quiero esperar. Este camino ya lo tengo hecho. Aunque realmente si hubiera esperado... Creo que hubiera llegado antes con las botas al tope. Iría más rápido. Así que ha sido un poquito de error. Pero bueno. Vamos allá. No sé qué les ha pasado a los de Hyred que ha dicho... Vamos a meter un cambio tremendo en este parche. Una cosa que diga... ¡Puff! ¡Madre mía! Que sea que hubo un juego nuevo. Vamos a cambiarlo todo. Ya han cambiado los colores de los ítems. Ahora las botas son de otro color. Las botas y otros ítems son de otro color. ¿Por qué? Pues ¿por qué? ¿Y por qué no? Si no quiere cambiar Hyred que lo cambie. Se da igual. Se da gratis. La gente no tiene demasiado ya suficiente con ver los ítems que cada semana, bueno cada mes. Bueno, realmente cada dos semanas cambia un ítem que tiene una pasiva ahora no, que tiene otra ahora no, que tiene un precio ahora no, que tiene un efecto secundario que ahora no, o que ya no hace lo que hacía y la han puesto en otra rama y ahora no. Que también ahora te cambian los colores, ¿sabes? Te quieres comprar las botas y dices, pero son las de cooldown, las azules, ahora ya no, porque son moradas. ¿Cuáles son las buenas? No sé. No sé por qué se empeñan en moverte loco los de Hyred. Pero bueno, ya sabrán. Por lo menos hace tiempo que no me he pasado de que me echase un parche y que el juego me va a llamar una semana. Parece que eso ya lo han solucionado. A ver, a ver, a ver. Vaya, ¿qué tal compañero? Porque yo no estoy bien. Me quería matar a Nur con la ulti, pero no la he conseguido a tiempo. Y bueno, pues soy una ragartija que de momento tiene bastante vida y aguanta, aguanta. Me pido lejos, muy lejos, porque no me fío ni un pelo. He visto ya que estaba Juan por ahí al fondo, pero antes no. Y nada, venga, compremos las botas. Con su nuevo diseño. Este diseño me recuerda un poquito al diseño que tenían las botas del lore, si no estoy muy equivocado. Si no estoy muy equivocado, a lo mejor sí. Me gustaban las de antes. A ver, que están no pintadas mal. Y hacen lo mismo o no, pero el diseño creo que me gustaba más el de antes. Vamos a limpiar, vamos a hacer stats. Aprovechando que nuestra Lavish pilla para quitar menos minions. Y nada, sigamos, 3-3. No llevo ni una kill, llevo 2 asistencias. Tampoco he muerto. Sabéis que Nugua no es su fuerte el early. Tenemos que esperar un poquito a mid o a late para meter buenas castañas. Y nada, sigamos, sigamos. Tranquilamente. Ellos también luego en late van a mejorar bastante. O'Kwan te puede matar súper rápido. A Poach te puede explotar y a Nur es bueno siempre. Si que así vamos a perder nosotros un poco más. Aunque realmente no. Porque Nugua despierta, Hercules cae un poco. Pero Musen Cap, parado tú. Ahí reventamos en masa. Estoy haciendo mucho daño por allí. Ese se pira. Este viene aquí conmigo, ¿no? Porque se tira al beach. Bueno, pues ha sido un buen engage, pero insuficiente. Digo yo que en algún momento pillaré a alguien con poca vida y lo podré matar con la ulti. Que es a lo que aspira cualquier Nugua. Te exploto. Y ya. Y ya está. Le damos dos golpes y le decimos, estoy jugando la partida. Por si no te da cuenta, estoy aquí. Y nos tenemos que ir, ¿no? Porque ya a partir de entonces no somos nada. Vamos a matar mis compañeros a O'Kwan. Entre los dos la han rinconado allí en el red y se la han cargado. Perfecto. Y ahora estamos nosotros presionando aquí en su total. En la torre están ellos campeando. Pero lo de campear, yo siempre digo que es un poco subjetivo, ¿no? Porque, bueno, puedes estar campeando o puedes evitar no estar muriendo. Que creo que es lo que hacen ellos ahora, que es lo que hacíamos nosotros antes. Evitando morir. Vamos a limpiar los coopercillos de la Poach. Porque mis compañeros se ven que no nos ven o algo. Pero, vamos, los explotan y nos revientan. Tenemos por ahí una nivercilla. Y poco más. Somos Nugua. Y tampoco nos podemos exigir mucho. Va a llegar un momento que Nugua se va a plantar en tu casa. Te va a tirar los minions y vas a saber que está reventado. Pues sí. Va a llegar ese momento. Pero todavía no es el momento este. Vamos a parar aquí a este... ¿Cómo te lo he quitado del medio, eh, Amuzen? Si no, está muertísimo. ¿Y ese muere? Atención. Si no, si no. Que caiga un chaparrón. ¿No? Se ha tirado él a ellos. Así que, bueno. Lo que os digo. Con que estén a uno de vida tendrán a ellos. Así que tampoco van a morir. Sí. Ese muere por allí. Y este tiene que morir por acá. Para mí, para mí, para mí. Perfecto. Otro que me llevo. Genial. Eh. Achita callando. Vamos ahí haciendo kill. Vamos haciendo asistencia para los compañeros. Evitando que mueran también ellos. Y seguimos. Seguimos construyendo. Con más vida. Y en esta ocasión sí que me voy a esperar para cogerme la Isolación. Un poquito más 10 de oro. Vamos. Perfecto. Tenemos Isolación. Tenemos Slow. Así que cuando entren en mi niebla van a ir súper lentos. Aparte de la explosión y todo lo demás. Los minions. Bueno, los minions de terracota cuando les dan con sus espalditas de terracota. No sé realmente si les aplica Slow o les aplica Slow cuando explotan minions. No lo tengo muy claro. Vale. Limpiamos. Todos los minions para mí. Perfecto. Se ha despistado a mi camuza en Cap. A ver. Rakwan quiere morir. No. No quiere morir. Ok. No sé dónde está. El compañero. Vale. Ahí está viniendo. Perfecto. Cuidado con la Pua. Si hay que reclear algo. Ahí está. Así que no lo quería tirar. Le engancha. Le exploto. Le paro. Y... No. Todavía no. Se muere. Se muere. Se muere. No. No se muere. ¿Por aquí va a venir alguien? ¿Por aquí va a venir alguien? Atentos. Ahí viene. Ahí viene. No tengo para pararlo. No tengo para pararlo. La acaba de cagar. Había la asunidad con el básico. Y ahí está. Muerto. Después del stun. Y tiene que morir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Muerte de Anur. Perfecto. Por último. Y como veis. Anurba empieza a ser un poquito más efectiva. ¿Esta también va a morir? ¿Muere? Sí, sí, sí. Ahí está. Perfecto el equipo. Genial. Nos ponemos 10 a 3 en un santiamén. Las cosas. Joder. Las cosas han cambiado tanto que se rinden. Pues nada. Mi historia con Nubu. Ya habéis visto que hemos ido de menos a más. Y a más aún que íbamos a ir. Pero no ha habido posibilidad de poder verlo. Como siempre espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos!